La música, aquí te escucho tu... No, no te puedes... A ver, no, con una info, pero... Con una info y un nivel intelectual superlativo. ¿Qué vos decís? ¿De dónde salió? Este chico es de la quinta dimensión, de sexta. Es Cindy, ¿verdad? No, no, que Ale... Cindy, sí, sí, Cristal. Sí. Pero aparte que están buenos, o sea, no que son, este, viste... Sí, pibes pedos. No, 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 no. O sea, existen, existen. Pero bueno, a mí no me... Me da impresión. Es un estupro, ¿no? Y aparte no... Me daría como... No sé, no da, no da. Por ahí un rato, pero después, viste... Yo no soy una mina de un rato, más bien me encariño después. No, me sorprendiste con lo de 20. Ya te lo había dicho yo. Sí, no, pero no me habías dicho 20, ¿no? No habíamos entrado en... No, chiquitos, chiquitos, sí, sí, sí. No te digo 21, pero bueno, un poco más. No, los recontrabanco, ¿eh? Los recontrabanco. Yo no. No, no, ese es el tema. No, digo, pero no te halaga que te... Sí, por supuesto. Que te aguanta, no te sentís... Sí, pero por supuesto que me halaga. La autoestima te... Sí, la autoestima me... La verdad que me la subiría más un tipo de 50 que tenga cojones que un pibe de 20 y pico que tiene... ¿Entendés lo que te digo? Sí, hoy por hoy es más valiente para abordar un tipo de 50. Por supuesto. Pero digo, la autoestima no es porque sean más jóvenes. A mí no me la sube la autoestima eso. ¿Entendés? O sea, la autoestima la tenés baja o la tenés alta. Generalmente la tenemos recontra baja, las minas. O sea que... Pero no me la sube porque un pibe de 29 años o 25 años te diga algo o te quiera levantar. Eso no, la verdad que no. Es difícil imaginar... No, no soy tan pueril. No, pero es difícil imaginar que tengas... Soy más complicada. Es difícil imaginar a Adriana Varela con la autoestima baja. No, ¿por qué? No, no, ¿por qué? No, ¿por qué? Mirá lo que te está diciendo, Seba. Pero vos está, pero no puede ser tan obvio, chico. Me está contando que se baja del escenario y ella quiere volver a la casa a una peliculita. Lo que yo no me hago es sacarme la base, ¿viste? Que no me la aguanto más, me pongo el camisón. Es una mina, loco. Normal, ¿viste? No, 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 no. Pero aparte es una obviedad eso de decir que yo me llevo todo... Es una... La verdad... Les dije obvio, chicos, perdón. Sí, no, no, pero no... No, no, pero pará. No, no, pero pará. Una cosa es tener la autoestima. Yo soy una talibana con los tipos, por ejemplo. Se dice talibán, en realidad. Sí, pero... Yo soy súper... Yo cuando estoy con un hombre, soy... Lo anti... Es decir, por supuesto discuto. Me encanta levantar el dedito, qué sé yo, y no sé qué. Y que el tipo me diga, baja el de... Dejándeme... Dejándeme... Dejándeme...